Las manos de los guanajuatenses plasman su arte para el mundo en la alfombra monumental que adorna el zócalo de la Ciudad de México. Seis días trabajando más de 18 toneladas de elementos naturales, flores, semillas, acerrín, colores vivos repartidos en 3.000 metros cuadrados de arte efímero por incansables guanajuatenses para diseñar una muestra de las culturas mexicanas. Así es la gente de Uriangato, talentosa, llena de arte y tradición, que hoy comparten con México y el mundo como ya lo hicieron en Europa con su magnífica presentación. Eso es grandeza. Guanajuato, grandeza de México, gobierno del estado.